mucho se había hablado ya acerca del estreno de naruto de las para ciudades de méxico pues bien relacionado a eso la página de conichiwa fest ha liberado las sedes donde se proyectará este increíble filme que todos los fans de méxico están esperando así que si tú quieres disfrutar de esta increíble película en tu cine local o ver a dónde puedes ir este es tu vídeo ponte cómodo jala una soda o inyecta de insulina y disfruta del siguiente vídeo hay que aclarar que los boletos todavía no salen a la venta pero dentro de poco lo harán y deberías estar al pendiente pues estos se acabarán excesivamente rápido los cines y plazas donde se estrenará empezarán a pasar en pantalla para que puedas ver cuál es el que te queda más cerca y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por si acaso no te ha quedado claro, te dejaré el link a mi página de Facebook para que puedas verificar exactamente si tu ciudad está dentro de esta lista y de no ser así, ver cuál te queda más cerca. Por ahora se han sido todas las novedades, de haber más noticias, yo te las estaré informando en una velocidad más rápida, que el Hire Shin de Minato, y recuerda compartir el video.